Conéctese ya. Actualícese con Cámara Directa. Cámara de Comercio de Bucaramanga. La Cámara de Comercio de Bucaramanga, seccional Florida Blanca, en convenio con la Universidad del Rosario, ofrece el diplomado en Derecho Laboral. Es todo un andamiaje para que el administrador, el gerente, el jefe de recursos humanos, el directivo, tenga muy claro cómo manejar de la manera más óptima la relación laboral y minimizar errores y riesgos. La Cámara es una entidad muy seria y ya con el respaldo de ella uno ya está con la seguridad de que es un programa que vale la pena. Los profesionales que dictaron las conferencias fueron de mucho nivel, muy, muy profesionales. Todo lo demás, la logística del diplomado fue muy bien organizado. Inscríbase en el 648-9327 o en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, seccional Florida Blanca.